Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 27 al 2 de abril. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Y si eres la personita especial de Libra y estás acá queriendo saber de Libra, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga en esta lectura fue Libra que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que está preguntando por Libra. También te quiero recordar, corazón, que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te dejaré mi número de teléfono o me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada Libra, pero esta es general. Si deseas una lectura de emergencia, estarán disponibles ahí los números de teléfono para que te comunique con mi gabinete privado, donde vas a ser asistido por un tarotista muy profesional. No importa la hora, no importa el día. Ellos trabajan 24-7. Puedes llamar a la hora que sea. Si la quieres conmigo, pues escríbeme por WhatsApp para agendar una lectura, corazón. El signo de Libra es Libra, la inicial A6666, la inicial I, la inicial I latina y la inicial Y. El signo de Libra como tú, presta mucha atención, Scorpio, Géminis, Scorpio otra vez, Pizzi, Capricornio, el número 10 es 666, Leo Libra otra vez, 8, 9, número 5, 7, 7, 7, 7 y se me quedó la inicial K. Vamos a ver el arcángel que le acompañará a mis libranos hermosos en esta semana. Conexión y el mensaje que te quiera dar es el arcángel Libra. El 3 de agua, el arcángel Rafael contigo, me habla mi amor de eventos. Esta semana vas a estar asistiendo a una fiesta, un cumpleaños, una boda, sencillamente salir entre amigo o familia, compartir entre amigo. Así que prepárate, puede ser que seas invitado a un matrimonio. Vas a ser invitado a un evento esta semana, Libra. Y la estrella, algo mi amor se aproxima a tu vida muy, muy bueno, muy bueno. La estrella, mi vida, te hablo de futuro, no te hablo de esta semana, quizá la siguiente semana. Espero que sí, que para muchos Libras sean en esta semana, pero las estrellas son buenas noticias que vienen para ti, Libra. Acuérdate, Bielka. Vamos a ver en un pasado cómo fue el comportamiento de esta persona contigo. Y chequea las otras también. ¿Por qué? Pues esta persona se hizo la víctima contigo. O sea, ¿por qué pasó la cosa así? ¿Por qué me hiciste tú a mí? ¿Por qué yo me comporté así? ¿Por qué? ¿Por qué me lastimaste tanto, Libra? ¿Por qué me dañaste tanto? Te lo dije, se hizo la víctima. Fue víctima tuya. Aplíquelo, Libra. Pero él o ella se hizo la víctima. Se fue sintiéndose la víctima tuya. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Si todavía sigue victimizándose hacia ti. Hacia lo que pasó entre ustedes dos. ¿No? ¿Se quería arriesgar? Aquí está Bielka muerta la risa, pues parece que Bielka está lidiando con un Libra. Y yo mencioné a Capricornio y Bielka Capricornio. Porque ella me estaba diciendo desde antes de yo sacar la carta. ¿Qué no? Y mira, que no se está haciendo la víctima, que ahora se quiere arriesgar. Tú y yo tenemos un conversado que hace, Bielka. Yo termino de Libra. Vuelvo a ti. ¿Queréndose arriesgar a esta persona? ¿Quiere arriesgarse contigo? ¿Quiere hacer la paz contigo? ¿Quiere estar bien contigo? ¿Qué sí, Bielka? Vaya, 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 vaya. Aquí está Bielka muerta la risa, Libra. Y tú ahí de este lado. Bien que no es Libra, bien que es Capricornio, pero parece que tiene alguien Libra. Por ahí María se va. La justicia es como el buen karma para ustedes dos. Vamos a ver el impedimento entre tú y esta persona, Libra. También puede ser algo judicial que haya, que esté impidiendo que esta persona esté en otro lugar, en otro país, otra ciudad, o con alguien más y tenga que haber una separación. El impedimento entre ustedes dos es que aquí no se puede volver a lo mismo. ¿A lo mismo jamás? Y alma gemela, vaya. Es que no puede ser a lo mismo. Ya esta persona sabe, como que tiene una conexión muy especial contigo, Libra. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella. Happy, happy. Ser feliz. Lo único que él sabe, lo único que ella sabe es que quiere ser feliz contigo y para ser feliz contigo tiene que dejar algo o a alguien atrás. Y lo va a hacer. Vaya, sereditipia. Sí, esta persona deja a alguien, esta persona termina algo, esta persona si tiene una relación la termina, lo que sea que tenga, lo deja y viene hacia ti. Claro que sí. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Cuidado, si ese tres de copa, mi amor, no es una invitación de esta persona. Dame una pata. Qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Pedir ayuda. No sé si es a ti que viene pidiéndote ayuda, que le des otra oportunidad, o es pedir ayuda al universo o en su entorno amigos para que más o menos le ayuden a ver cómo carajo salgo de aquí, cómo hago este corte, orientación. Siento que esta persona busca como orientación apoyo. No sé si familiar o como te dije, apoyo a nivel espiritual. Vamos a ver si habrá contacto en esta semana entre tú y esa persona. Si ese tres de copa es con esta persona, Libra. Habrá contacto, encuentro entre la personita especial de Libra y Libra en esta semana. Cinco de espada que me habla que no. Reina de espada, pero gana si hay. Y ocho de espada, pero mucho miedo. ¿Por qué? Porque somos tres. Me gusta porque por lo menos esta persona tiene claro que para poder comunicarse contigo, para poder volver a tener un encuentro contigo, debe de tomar una decisión con esta persona que tiene ahí al lado de él, de ella. Esto es un triángulo amoroso. Esta persona está casada o está comprometida. Dice Vieca que sí. Yo no sé tú, Libra, pero Vieca dice que sí. Y él o ella, te lo dije, lo tiene muy claro, que para volver contigo debe de tomar la decisión. No veo contacto, pero no porque no haya ganas de hablar, sino porque sabe de que Libra, tú no le vas a abrir la puerta a esta persona si no toma una decisión. Él o ella tiene algo tuyo que lo contempla, no sé si una foto o algo que tú le diste, pero lo mira mucho. Esta persona te ama y se está sacrificando ahí donde está, pero esta persona se va, mira cómo se va, mira cómo lo retiene la pareja, pero él aún dice que me suelte, coño, tú no oyes, que me suelte. Mira cómo lo mira. Un dominicano diría eso. Yo soy dominicana. Suéltame, coño. Sí, señor. Vamos a ver cómo tú te vas a sentir, Libra, en esta semana hacia tu persona especial. La pareja de esta persona lo manipula. La pareja de esta persona lo manipula, la manipula. Por eso él o ella se siente atado ahí, pero no te preocupes porque él se va a soltar. Le va a lanzar un coñazo que se va a soltar. Vas a ver. Tú, tú ya, tú sabes que ya tú no tienes que luchar por esto, Libra. Aquí me sale tú como la sacerdotisa, cariño, y el cinco de espada. Tú sabes que ya tú luchaste demasiado por esto que ahora es esta persona que tiene que venir a ti y tú sabes también que esta persona sabe y perdón por el trabalengua ahí. Tú sabes que esta persona sabe que tú le estás. Es como que tú le has hecho ver a esta persona, le has dejado claro. Yo te estoy esperando. Yo lo quiero todo contigo, pero de una manera leal, legal. Esta persona sabe que tú le estás esperando con esa haz de copa, pero que tú no vas a mover un dedo para darle esta haz de copa. ¿Por qué? Tú sabes que si tú vuelves a buscar a esa persona lo que vas a recibir en migajas para él. Que si quiere que él, que ella vuelva contigo, pues, tiene que ser por él, no porque tú le busques, le llames. Tú tienes muy claro, Libra. Tienes muy claro. Y estás en lo cierto. Que si tú buscas a esta persona, lo único que vas a tener de él es un encuentro sexual. Pero si lo dejas, si te pones en tu moño, como decimos aquí, si te quedas ahí, en tu altura, como esta sacerdotisa, mira cómo viene esta persona. Y te lo he abierto desde ya. Esta vaina es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque esta persona cuando venga a ti, Libra, lo va a hacer de una manera para quedarse. El caballo de espada, no sé por qué dije caballo de espada, es como que de repente va a coger prisa, pero esta vaina es lenta. El caballo de oro, cuando llega, se queda, porque sabe que llegó al lugar donde él quiere estar. Llegué a casa. Llegué a casa. Así que tú tranquila y el universo nervioso, quizá esa estrella, habla de eso, de ese futuro entre ustedes dos, de ese milagro para ustedes dos. Pero esto se ha dilatado más porque la pareja de tu persona especial, Libra, lo manipula, la manipula. Esto está más cerca de lo que tú te imaginas, este nuevo inicio. Tú tranquila y el universo nervioso, vaya. Más cerca de lo que te imaginas, un nuevo inicio y reconciliación. Aquí está el, aquí. Yo quisiera que ustedes vean a vieja, como vieja está aquí. Yo quisiera que ustedes vean esto. Vamos a ver económicamente cómo vas a estar, Libra. Yo saco una carta de tiempo ahora, pero está más cerca de lo que te imaginas, una reconciliación. Te va a tocar tomar una decisión entre dos trabajos y lo vas a estar pensando. Yo no sé si tú tienes virgo, pero a ti te van a hacer una propuesta laboral. Yo no sé si esta propuesta está en otro país, Libra, otra ciudad, pero, o el mundo habla de nuevo inicio, pero te van a hacer una propuesta y te va a tocar a ti tomar la decisión de si te queda donde está o te va a hacer hacia el otro trabajo. Es bueno, te lo digo, Libra, porque viene con el mundo ese nuevo trabajo, pero, por supuesto, tú eres que tiene que decidir. Tú, con el corazón. Vamos a ver la carta del tiempo para esta reconciliación y este nuevo inicio para Libra y su persona especial. Vamos a ver la carta de tiempo que nos dan. en un futuro próximo. Cuando nos hablan de futuro próximo, puede referirse cuatro semanas, ocho semanas, futuro próximo, momento perfecto. Futuro próximo, momento perfecto. No es cuando tú digas, no es cuando esa persona diga, es cuando ambos estén listos, pero está cerca porque puede referirse cuatro semanas, ocho semanas, en fin. Espero que sea más rápido de lo que tú creas, pero que sea para quedarse Libra, no para volverse a ir. Vamos a ver el cristal que le acompañará a mis Libra en esta semana. Su Julita, vamos a ver lo que te dicen con este cristal. ser tu dueño de tu propio poder divino. Sustituyo tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. Debes empoderarte. Te va a tocar tomar una decisión en tu cosa de trabajo. No piense en lo que van a pensar los demás. Piensa en lo que te va a beneficiar a ti, en lo que te conviene a ti, Libra. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like y si hay en tu vida amorosa, piensa en lo que te conviene a ti, en lo que quiero yo. ¿Qué quiero yo? Entonces vea por ello, Libra. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar que ya vendrá otro que si lo haga. Recuerda ir por Instagram lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que estará debajo del video. También debajo del video estará el link de mi nuevo canal Lunadebora Oficial. Te va a llevar directamente a él. Y recuerda que si deseas una lectura de emergencia, estarán los números de mi gabinete. Ahí te asistirán. No importa la hora, no importa el día. Puedes llamar a la hora que sea, el día que sea para tener tu lectura emergencia. Y si la deseas conmigo, agendada, pues tu número estará ahí para que me escriba por WhatsApp para proceder a agendar tu lectura conmigo. Te quiero un chorro, Libra. Bye. Bye.